el ibex ha fracasado en su intento de rebote después de dos sesiones consecutivas en rojo el selectivo español comenzaba la sesión con subidas que rondaban el medio punto porcentual aunque a media hora antes del cierre se ha dado la vuelta y finalmente ha terminado prácticamente plano con una subida del 0,09% el resto de plazas europeas han cotizado en sintonía con el selectivo español excepto italia y alemania y este último es un caso bastante significativo ya que el presidente estadounidense donald trump ha criticado a berlín por apoyar la construcción de un gasoducto que irá desde rusia hasta la unión europea también hay que hablar de reino unido donde se está celebrando la primera votación para ver quién sustituirá a teresa may en el partido conservador boris johnson ha ganado esta votación con bastante holgura de vuelta a nuestro país ya hemos conocido que más móvil va a sustituir a técnicas reunidas dentro del idex 35 los inversores de técnicas reunidas ya se esperaban esta decisión y han comenzado a vender sus acciones al comienzo de la sesión aunque finalmente sus títulos han sumado un 0,09% también hay que hablar de telefónica que ha sido el peor valor del idex 35 con una caída del 1,3% después de anunciar ayer que iba a destinar 1.425 millones de euros a la subasta de 5g en alemania por último en el mercado de materias primas el petróleo sube alrededor de un 3% después de que se produjese esta mañana un incendio en un petrolero en el mar de omán pueden seguir informados en bolsamanía.com 1.425 millones de euros a la subasta de 5g en alemania por último en el mercado de 1.425 millones de euros a la subasta de 5g en alemania por último en el mercado de